En completo, ¿qué representaste hoy aquí? Me llamo Antón Costón, vengo del estado de Chiapas, soy de origen mayatzel tal, pues yo soy artista plástico, grabador, muralista, pues eso es lo que yo realizo. Yo quisiera que nos platicaras sobre la charla que a mi parte de ese día y con todas las diferentes actividades también que va a desarrollar aquí ahora. Sí, pues tengo una plática a las 6 de la tarde sobre la espiritualidad de mayatzel tal, donde estoy llevando la espiritualidad de mi pueblo hacia el arte. Esto va a ser a las 6 de la tarde y mañana tenemos una inauguración de una exposición colectiva que viene siendo conjuntada con la Galería Mui, eso se va a inaugurar a las 8 de la noche y es de 12 artistas que participan en esta exposición colectiva. Platíquenos un poco acerca de ese concepto que maneja usted la espiritualidad maya con lo que es el trabajo pictórico que realiza. Sí, yo empecé a promover este nombre de la espiritualidad mayatzel tal sobre el tema, enfocado al tema chulel. Chulel en lengua maya significa la luz y lo etéreo y las vibraciones que están interconectadas con los elementos naturales y cósmicos. Chulel se caracteriza en cuatro definiciones, hay chulel como conciencia, hay chulel como dualidad que es mucho conocido como nahualismo, hay chulel vinculado con los padres y madres que son los muertos, hay chulel que también es manejado como energía luz, hay chulel que se concibe y se percibe en los árboles, en las piedras, en la madre tierra y eso es lo que consiste el tema del chulel. Y todos esos conceptos o toda esta conmovisión que tienen ustedes, ¿qué es la que plasma en sus trabajos? Así es, estoy explorando esta parte y mucho de mis obras está enfocado a encontrar, tratar de leer a partir de lo que he escuchado sobre este tema y cómo lo concebimos como tzeltal y de esa manera yo plasmo mis obras. Compartir un poco de su cultura también aquí con nosotros. Pues esa es la intención, pues con mucha amabilidad siempre Oaxaca nos recibe y con mucho respeto a los grandes maestros de la plástica, en la literatura también. Y bueno, aquí nosotros como artistas mayas y soques estamos admirados de los talleres que hay, hay muchos talleres en Oaxaca y mucho arte. Pues somos artistas, pues eso nos motiva, nos nutre como para poder aprender y fortalecer el camino artístico en el camino individual, en este caso de los creadores. Pues es la invitación para que la gente que nos ve y nos escucha, pues pueda venir y escuchar y conocer más a fondo este tema tzeltal. Pues invitamos a todos, interesados a querer, pues más bien vengo a compartir este tema sobre el tema del chulel que es sobre la espiritualidad maya tzeltal. Pues los interesados, pues aquí lo esperamos a las 6 de la tarde en este mismo espacio que es Diabo. Y con gusto. Muchas gracias. Gracias.